Luego, ya cuando vamos avanzando en este conocimiento de la ciudad y su realidad, es cuando nos sorprende, por ejemplo, ver que un danzante de tijeras puede ser un guardián de un edificio de Miraflores, o un danzante de tijeras puede ser un pintor, o un danzante de tijeras puede ser un vendedor ambulante, y que a la vez puede ser admirado por sus paisanos y a la vez puede ser despreciado por otras miradas de otros barrios, barrios que aún cultivan, lamentablemente, el prejuicio cultural. Ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de cómo funciona nuestra mentalidad limeña y urbana. ¡Gracias! ¡Gracias!